Porque he visto que cantas cuando yo canto Que ríes de mi contento, que amas lo que yo amo Que sientes como yo siento Porque has tendido tus ojos en dirección de los míos Buscando entre la bruma el camino que yo busco Porque has buscado llenarte de mí todos los poros Contarme los latidos escuchando mi aliento Porque como otra ruta los pies de mi lecho Buscaste protección eligiendo a tu dueño Porque has contado a estrellas cogida de mi mano Que has querido conmigo unirte a ese universo Por eso, por eso, por todo eso Sé que me amas, sé que te quiero Por eso, por todo eso Sé que me amas, sé que te quiero Por eso, por todo eso Sé que me amas, sé que te quiero Por eso, por todo eso Sé que me amas, sé que te quiero Porque el mundo es hermoso Cuando aparecen tinieblas Si no te encuentro Qué dulzura Cuando me hablas Milagro Cuando te beso Porque has tendido tus ojos en dirección de los míos Buscando entre la bruma el camino que yo busco Porque has buscado llenarte de mí todos los poros Contarme los latidos escuchando mi aliento Porque como otra ruta los pies de mi lecho Buscaste protección eligiendo a tu dueño Porque has contado a estrellas cogida de mi mano Que has querido conmigo unirte a ese universo Por eso, por eso, por todo eso Sé que me amas, sé que te quiero Por eso, por todo eso Por eso, por todo eso Sé que me amas, sé que te quiero Por eso, por todo eso Sé que me amas, sé que te quiero Ay, por eso, por todo eso Sé que me amas, sé que te quiero Ay, por eso, por todo eso Sé que me amas, sé que te quiero